Corazón e intestino delgado, H es el corazón y el intestino, el corazón es el rey del cuerpo humano, controla la conciencia del ser humano y domina la alegría, la risa, el exceso siempre le hace daño, controla el flujo y circulación de la sangre del cuerpo humano, está conectado con el sueño, la cara y la lengua. 1. Palpitación, arritmia, dolor de pecho, respiración recortada o presión en el pecho. A. Baja energía de fuego en el sistema del corazón, el HS. Los síntomas son opresión en el pecho, falta de aire, pies y piernas y cintura un poco frías y el pecho frío, palidez, lengua roja, leve con capa blanca. Se recomienda el Rhino Fire Pill para reponer la energía del fuego del corazón, combinado con el Ribu Plus para mejorar la circulación del cuerpo y acelerar la recuperación. B. Baja energía de agua en el HS. Con los siguientes síntomas, insomnio, bochornos, boca seca, sudor durante el sueño, dolor de garganta, lengua demasiado roja, he recomendado el Heart Pill y el Bloody Tox para reponer la energía del agua en el corazón y limpiar la toxina. C. Sangre obstruida o bloqueada. Con síntomas de dolor en el pecho, puntos morados en la lengua, se recomienda el Ribu Plus para romper la sangre obstruida o bloqueada. D. Molestia de flema. Los síntomas se combinan con opresión en el pecho insomnio, insomnio, boca seca, boca amarga, orina que quema, arcadas, flema amarilla y peajosa. Capa en la lengua gruesa y amarilla. Se recomienda el Blood Tox y el Flema Pill. Blood Tox para limpiar la toxina caliente y el Flema Pill para eliminar la flema en el corazón. Si los síntomas se combinan con defecación siempre dura, se recomienda el Liber Tox y cuando se normaliza, detener Liber Tox. Cuando desaparecen todos los síntomas, necesitamos Heart Pill para reponer la energía del corazón y para una recuperación completa. 2. Insomnio, pesadillas. A. Molestias ocasionadas por toxinas calientes. Los síntomas se combinan con cara demasiado roja, sofocos, sed seria o presión en el pecho, mareos, dolor de cabeza, boca y labios secos, S siempre duras, orina ardiente, etc. Se recomienda el Blood Tox junto con Liber Detox, pero una vez que se ha eliminado el soñamiento, dejar de usar Liber Detox y cuando todos los síntomas desaparezcan, use Heart Pill para una recuperación completa. B. La energía del hígado está frenada y la energía de fuego excesiva. Los síntomas se combinan con fácilmente irritable, bajo apetito, sed seria, ojos rojos, boca amarga, defecación siempre dura. Se recomienda el Liber Detox, pero cuando los síntomas casi desaparecen, cambia el Liber Detox a happyforte.com sleepnap. Molestias de Flema Con síntomas de flema amarilla y pegajosa, arcadas, boca amarga, mareos, capa gruesa y amarilla en la lengua, se recomienda Flema Pill con happyforte. Para eliminar la flema y suavizar la energía. D. Sangre frenada bloqueada. Los síntomas se combinan con dolor de cabeza, dolor de pecho, palpitación, puntos morados en la lengua. Se recomienda el Ribu Plus para romper la circulación junto con el Heart Pill para reponer la energía en el corazón. E. KD. Energía del agua baja y energía del fuego excesivo en el riñón. Los síntomas se combinan con palpitaciones, mareos, dolor en la cintura, rodillas, mucha sed, sudor mientras duerme, garganta seca, úlcer en la lengua, bochornos, etc. Se recomienda Rhinowater Pill y Blood Detox. Si todos los síntomas anteriores han mejorado, use Sleep Nutri y Heart Pill para una recuperación mejor. F. H. S. La energía del fuego baja en el corazón y en el sistema del hígado. Los síntomas son, despierta fácilmente, temeroso, palpitaciones, respiración entrecortada, se recomienda Heart Pill y Sleep Nutri. 3. Mareos. Los mareos aparecen con otros síntomas y van a mejorar cuando los otros síntomas desaparezcan. Historia de ataques cardíacos, el 4. Debemos recordar de usar productos como Ribuplast para mejorar la circulación de los pacientes.